Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo El decreto de beneficios para la frontera general La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente mexicano La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Bueno, pues buenas tardes Como cada lunes vamos a transmitir ahora Nuestra transmisión Ahora sí que nuestra transmisión vía Zoom Ya tenía rato que no lo hacíamos así Buenas tardes a todos los que nos están escuchando A través del 1300 AM Radio Mexicana Y pues a través de las redes sociales En esta ocasión, este lunes 7 de noviembre Tengo algunos invitados Tengo dos invitados de lujo Que nos están acompañando Pues a través de la De la tecnología Y precisamente es lo que vamos a hablar Del programa el día de hoy Y pues muchas gracias Muchas gracias Hans Muchas gracias Eduardo Los voy a presentar brevemente Y ahorita les voy a dar la palabra Para que nos platiquen Ellos dos son expertos En toda la parte fiscal Pero a través de la tecnología Lo que vamos a platicar hoy Es cómo el SAT está utilizando Esta tecnología Para poder facilitar Las revisiones que le hacen Los contribuyentes Y de una forma Extremadamente rápida Y cómo nosotros Tenemos que cuidarnos de eso Hans Es cofundador De varias empresas En área digital Mi asesor contable Plataforma Plataforma y consultores Es cofundador de EZ Audita EZ Audita Al igual que Eduardo Pérez Eduardo Hans Bueno Hans Es contador público Y finanzas Para su especialidad Eduardo es ingeniero En sistemas computacionales Tiene una maestría En ingeniería De software Así que los dos Tienen La experiencia Y las tablas Necesarias Para poder Platicar De De esto En 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 la realidad En el día a día De lo que vivimos Los contadores Buenas tardes Gracias por acompañarme A través de De esta Del radio Y de esta tecnología Que tenemos aquí Vamos a tocar Algunos temas Eduardo Hans A ver quién Quién me quiere Contestar primero Pero vamos a empezar Por ver Cómo ha evolucionado Las tecnologías Cómo ha evolucionado El SAT Para la recaudación La está usando Adecuadamente La digitalización Llegó al SAT Llegó bien Llegó igual Para todos Quién me quiere Empezar a platicar De esto Hola Qué tal Guillermo ¿Qué se empezó? Empiezo yo Qué tal a todos Buenas tardes Buenos días Bienvenidos A la sesión Del día de hoy Voy a postar rápidamente Una pequeña gráfica Para entender Un poquito Cómo ha evolucionado El SAT En todo esto Que tiene que ver Con Tecnologías De información Que es un tema Únicamente Que le debe Preocupar Al contador Y al revés Al empresario Al gerente Al director Debe tener cuidado Que todo este tema De la tecnología De información Que ha implantado El SAT Al contribuyente A lo largo De estos Más de 15 años Hay que entenderlos Bastante bien Lo complicado Como comentabas Yo soy contador público Eduardo Ingeniero en sistemas Y la realidad Y la realidad Es que todo esto Que son tecnologías De información Del SAT Pues debes tener Muchas nociones Tanto temas contables Como fiscales Como de tecnologías De información Ha sido muy interesante Como Eduardo y yo Con más equipo También hemos platicado Durante años Para lograr entender Justamente todo esto Cómo nació Y cómo ha evolucionado Todo el tema De la digitalización Por parte del SAT Todo esto Inicia por ahí En 2005 Recordaremos Por ahí La época De la factura electrónica Pero en el esquema CFD Que es comprobante fiscal digital En aquel entonces No había un timbrado Era por medios propios No era similar Como es ahorita Donde teníamos un XML Y un PDF Pero no había como tal Un timbrado No requerías un timbrado No requerías Que el SAT O a través del PAC Te autorizaran Digamos Ese XML O esa comprobante fiscal digital Y qué pasaba Que el SAT No tenía Digamos Ese control De cuáles eran Los ingresos Los gastos De los cobros Los pagos Del contribuyente Y en 2011 Decide cambiar Del esquema CFD Que era comprobante fiscal digital Al esquema CFDI Que es comprobante fiscal digital Por internet Lo que cambia ahí Es que lo que buscaba El SAT En aquel entonces Era que cualquier factura Que se emitía en México Fuera autorizada Por el SAT A través justamente Del timbrado No Le funciona muy bien Que de ahí se va Al timbre también De las dominas No Que las dominas Para que puedan ser También ser reducibles Hay que timblarlas Luego viene en 2015 La contabilidad electrónica Luego en 2017 Como que entendió Que es lo que le hacía falta En las nóminas timbradas Y entra el complemento 1.2 de nóminas Ya nos pude Mucha más información Las claves De las percepciones Deducciones Otros pagos Y mucho más información Luego en 2018 Entra el CFDI 3.3 Que es el que conocemos Hasta ahorita Digamos Que ya está por Por dejar De estar en circulación Digamos Entra también El CFDI de pagos 1.0 Que es para Llevar un control De aquellas contribuciones Con base a flujo Y entra también Un esquema de cancelación Con aceptación Y de ahí Para este año Entre este año Entra en vigor De manera opcional Y el próximo año De manera obligatoria El CFDI 4.0 El CFDI 4.0 El CFDI de pagos 2.0 Y también hay cambios En el esquema De cancelación Con motivos Entonces todo esto Ha provocado Que ya tenga Pues demasiado Digamos sobre control Con el contribuyente A ver Hans Me permites un segundo Mira Estamos entrando aquí Hubo un problema técnico Estamos entrando nuevamente Al aire Nos vamos a Nos van a escuchar A través del teléfono Pero estamos grabando Y estamos transmitiendo A través de las redes Lo que es el programa Del radio Buenas tardes A quienes nos están escuchando Entramos un poquito tarde En vivo Sin embargo Ya estamos Estamos platicando Con Hans Y con Eduardo De la importancia Y de los CFDI De lo que está haciendo El SAT En las empresas Para vigilarnos Para auditarnos Para revisarnos Y estamos En este momento Nos está platicando Hans De la historia De la evolución De las tecnologías Del SAT Algo que comenta él Para ya no repetir Todo esto Pero al final de cuentas Lo van a poder ver En nuestra grabación Quienes están interesados Es como el SAT Ve ahora al contador Con varias cachuchas Al mismo tiempo Ya el contador Se tuvo que convertir Casi en un ingeniero Y saber de sistema Saber de tecnología Porque pues tenemos Que hacer uso De esta tecnología Para poder Entregarle al SAT La información Que nos piden El SAT Pues tiene todo El presupuesto Que quiere Bueno Antes tenía todo El presupuesto Vemos que ahora De repente les falla Pero tiene el personal Suficiente Para tener ingenieros Y tener contadores Y tener administradores Y todos Y muchas veces El contador Desde su empresa Pues es el solo Entonces tiene que Buscar herramientas Y tiene que conocer Lo que está haciendo El SAT Para poder enfocar Su trabajo Y que sea un trabajo Efectivo Para poder hacer Llegar la información Que nos pide Brevemente Nos está platicando Desde el 2005 Empezó esto ¿Verdad? Con el CFD Que todavía no se timbraba Es decir No le mandábamos copia Al SAT De lo que hacíamos Se la mandábamos Únicamente a los proveedores A nuestros clientes Y fue Aparte No todos entraron Obligatoriamente ¿No? Hasta que después Se convirtió en el CFD Y demás Vamos bien ¿Verdad Hans? Correcto Guillermo Es correcto Ok Si quieres terminar Lo que nos estabas comentando Voy a comentar nada más Que pues ya entró en vigor Ahora también El CFD 4.0 Que entró en vigor Este año De manera opcional Y entra de manera Tena obligatoria Pues para el 2023 ¿No? Y enero Nos queda pues un poco Más de mes y medio Para que implementemos En las empresas Pues el CFD 4.0 ¿No? Ya tenemos ahora sí Que el tiempo El tiempo encima ¿No? Y de hecho Pues sabemos que el SAT La semana pasada Hizo un comunicado En donde Ampleó el CFD 4.0 Pero únicamente Para las nóminas Por ahí hubo gente Que me llamó Oye ya dieron otra prórroga Hasta marzo No sé qué le digo No Nada más las nóminas Que están teniendo Mucho problema Yo creo que las nóminas Fueron los que originaron Que se detuviera El cambio ahora A mitad de año Bueno ya habían dado Una prórroga Luego dieron otra Porque los empleados Pues no tienen Los datos correctos Ahora sí que Habemos de repente Gente que no sabemos Ni cómo nos llamamos Llamamos correctamente Ni en qué fecha De nacimiento Correcta Hay muchos empleados Que entran con un patrón Le dan un dato Entran con otro Le dieron otro dato Y demás Entonces eso complicó mucho Que tengamos La información completa ¿Verdad? Entonces esta es la primera etapa O un poquito De dónde viene El CFDI ¿Verdad? Y ahorita tenemos Como dijiste El 4.0 Que ya nos está machucando Los dedos Que estamos a menos Bueno Dos meses Mes y medio Para que entre Y de manera definitiva Este Donde nos pide más Verificaciones En los datos Que tenemos que presentar Y el complemento De pago 2.0 Este Estamos de acuerdo ¿Verdad? Sí, correcto Y como comento El tema de nóminas Recordemos que complemento nóminas El que entró en 2017 Es el complemento Versión 1.2 Y realmente Como comentas Eso no tuvo ningún cambio El cambio realmente Viene solamente En la parte del CFDI Y pues como prórroga En el CFDI 4.0 Porque tú comentas De la complejidad De la validación De los nombres Porque el complemento Realmente sigue siendo El mismo Ok Este Entonces bueno Complemento 2.0 Lo vamos a amarrar Ahí con el Con el nuevo 4.0 Ahora ya nos parecemos Este En el lenguaje Que nos hemos tenido Que acostumbrar Los contadores O sea El .1 Y el .2 Y muchas veces A veces Con los mismos contadores Cuando les digo Es que esta es la versión .1 O versión de qué O qué Vean No alcanzamos a entender Todo esto ¿No? Este Otra cosa que les quería preguntar ¿Cómo han sentido El contribuyente O cómo se ha sentido El contribuyente A través de todas estas medidas De control Que tiene el SAT Con el timbrado Se siente Acorralado Se siente Que es efectivo No sé ¿Ustedes cómo ven El contribuyente Cómo ha tomado Todo esto Que está haciendo el SAT Yo quisiera Primero darte Algunas cifras Guillermo Para poder entrar En materia De lo que estás Preguntando Primero Primero entender Que en términos De recaudación Y aquí me quiero Referir a los actos De fiscalización No me refiero A la recaudación Que hace el SAT Digamos de manera Voluntaria Por parte del contribuyente Sino ya como producto De un acto De fiscalización Este monto En el 2021 Fue cercano A los 391 mil millones De pesos Que no es un monto menor Esto para Para efecto de comparativos Estos 391 mil millones De pesos Es el presupuesto Destinado a salud Para el Instituto Mexicano En el Seguro Social Del mismo ejercicio 2021 Entonces estamos hablando Aquí solamente De actos De fiscalización Si nos vamos A la siguiente lámina Por favor Hans Si esto lo vemos En términos porcentuales Cómo ha crecido Decrecido Los actos de fiscalización Podemos darnos cuenta Que el 2021 Que es un año De elecciones O fue un año De elecciones Los actos De fiscalización Decrecieron Un 73% Y aún así El gobierno federal Recaudó 391 mil millones De pesos 2022 No es año De elecciones 2023 Tampoco es un año De elecciones 2024 Nuevamente Tenemos elecciones Eso quiero decir Y me permito anticipar Que seguramente 2022 Y 2023 Los actos De fiscalización En términos porcentuales Y en términos absolutos El monto recaudado Va a crecer Va a crecer Sin ninguna duda Va a crecer Aquí nada más quisiera Para quienes nos escuchan Muchos de nuestros Radioescuchas Sobre todo Son pequeños empresarios Que tienen una papelería Que tienen un taller Entonces Lo que siempre he tratado En este programa Es acercarles Información De una manera Entendible Para ellos Para nosotros Perfectamente Entendemos Acto de fiscalización Pero un acto De fiscalización En palabras Comunes Pues es una auditoría ¿No? Es que revisa Te determina Diferencias Sanciones Multas Y demás Entonces lo que nos estás diciendo Con esta gráfica Es que En el 2019 Y en el 2020 Aumentaron Las auditorías En el 2018 Hay menos En el 2021 Que hubo elecciones Cayeron las auditorías Entonces queremos Pues yo creo O lo que se percibe En esta gráfica Es que el gobierno Dice No los voy a espantar Exacto Si te fijas Aquí hay una Hay una gran casualidad Que cada tres años Los actos de fiscalización En las auditorías Descienden ¿No? Porque salen Elecciones intermedias O elecciones federales Digamos Sin embargo Ah bueno Vamos a ir a un corte En el radio Regresamos ahorita Que me indiquen Nosotros nos quedamos aquí Platicando en las redes sociales En México Ok Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Nosotros vamos a que En unos minutos Aquí platicamos Aprovechando que se fueron a corte Oye Sin embargo Me llama la atención Que aun cuando Los actos de fiscalización Cayeron tan grandes 73% El dinero recaudado Se incrementó Todavía Sí Entonces Tú ves Estas revisiones O estas invitaciones Como un acto De fiscalización O no están consideradas Como actos de fiscalización Esta Hijo Lluvia de invitaciones Que está haciendo El SAT Porque híjole No No Perdón la expresión Pero No nos la acabamos Yo considero que sí O sea Finalmente Esa es una Esa es una invitación Pero A partir de ahí Es que El contribuyente Decide voluntariamente Hacer alguna regularización De algo que se detectó Que posiblemente Este mal Entonces ahí Es parte De lo que contribuye A que se incremente Este monto Por actos de fiscalización No propiamente Una auditoría Sino también Estas invitaciones Que ciertamente Se están enviando Diestra y siniestra Ok Porque yo este año Este 2022 He visto O sea Como te dije Una lluvia Una tormenta De invitaciones A corregirte Es Es increíble Y luego Nosotros que estamos Aquí en la frontera Ya detectamos Cuando nos llegan Las invitaciones De algunos clientes Que les ayudamos En eso Casi todas Traen diferencias En el IVA Y como que Quien hace ese análisis De la información Le está fallando Ahí no sé Si me están escuchando No Porque aquí el IVA La mayoría de las empresas Lo pagamos al 8% Entonces nos dicen Oye Tuviste este monto De honorarios De pagos por honorarios Por lo tanto El IVA Debió haber sido tanto Y no coincide Y lo sacamos Con el 8% Y ahí sí coincide Ah fíjate Pero de entrada Ya te llamaron Ya te asustaron Ya te revisaron Ya te pusieron a trabajar Como si no tuvieras Nada que hacer Porque ahora dicen Que no se necesita El contador Pero creo que ahora Se necesita más que antes Y justamente De eso vamos a hablar A continuación Ahorita después del corte Porque ya vamos Entrando a la pregunta Que originalmente hacías Es ¿Cuál es la percepción Del contribuyente? Y verás Si tenemos preparado También una lámina En lo siguiente En donde En donde esa percepción Se ve claramente Cómo se ha venido incrementando Sobre todo en este último sexenio Sí Ahora Sí Estos actos De Este uso De la información Que está haciendo El SAT Pues ya se las dejaron Preparadas las administraciones Pasadas ¿Verdad? O sea No llegaron No llegaron Y lo implementaron Así de nuevo No fue una novedad Sencillamente Están aprovechando Lo que se venía trabajando Como platicó Ahorita Hans Desde el 2005 Esta era la tendencia Que venía ¿No? Correcto Y se ha venido Perfeccionando Sin duda El CFD 4.0 Y particularmente El complemento De pago 2.0 Con las nuevas secciones Campos Que se agregaron Se perfecciona Digamos El tema De la fiscalización Y de las auditorías Automáticas Y electrónicas Que hace el SAT Continuamos En Solo Negocios Radio Vamos al aire Buenas tardes A quienes nos están Escuchando Estoy platicando Estamos platicando Con Eduardo Pérez Y Hans Schmal De ICI Audita Es una empresa Que se dedica A analizar La información fiscal De las empresas Vamos a llamarlo así De entrada Ellos son expertos Tanto en el área De ingeniería De desarrollo De software Pero también En el área Contable y fiscal ¿Qué es lo que está Haciendo ahorita El SAT? Nada más que ahora Tenemos aliados De nuestro lado Que nos ayuden Para que antes De que el SAT Nos revise La información Desde su único Punto de vista También nosotros Podamos revisar Esa información Y poder enfrentarnos Con tiempo O prepararnos Con tiempo O más rápidamente Este tipo De invitaciones Que era lo que Estamos platicando Ahorita En la pausa Le digo que yo veo Que las invitaciones Que está haciendo El SAT Por revisión De CFDIs Porque realmente Así te dicen Inclusive cuando acudes Dice Hemos revisado La información De los CFDIs Que emitiste Y que te emitieron Y encontramos Estas incongruencias Diríamos yo Pero son discrepancias Entonces ¿Qué piensa La gente Sobre eso Eduardo Nos ibas a comentar Sí Fíjate que Hemos encontrado Y esta información La obtenemos Directamente De la página Del SAT O sea No es algo Que nosotros Estemos De ninguna manera Inventando Pero el SAT Se ha dado La tarea De hacer una encuesta Entre los Contribuyentes Y una de las preguntas Que les hace Es ¿Qué tan Probable Que eres tú Como empresa Como contribuyente Que sea sujeto A una sanción Por parte del SAT Del 2018 Hacia atrás Solamente Uno De cada tres Contribuyentes O tres de cada diez Como lo quieras ver Es lo mismo Creían Que era Altamente probable O muy probable El que puedan ser Sancionados Por parte del SAT Que puedan ser sujetos A una sanción Por parte del SAT Esto crece De manera significativa Del 2019 a la fecha Me refiero A los últimos tres años Y el año actual Donde prácticamente El 85% El 86% De los contribuyentes Creen Que tienen ese riesgo De ser sujeto A una sanción Por parte del SAT Un riesgo Alto O muy alto Y eso A mí me parece Pues muy significativo Aunado A que Como lo mencionamos Hace un momentito Sea La situación De toda esta Complejidad De la emisión De un CFDI Los controles Que debo De llevar Las revisiones Que tengo que hacer Todo esto Hace para el contribuyente Mucho más complejo El asegurar Su cumplimiento Por eso Por eso es que Creo yo Que esta percepción Ha crecido De manera significativa Guillermo Yo siento Y tienes razón En eso Yo me acuerdo Que de repente Inclusive Hace una campaña Que decían Que ya no ibas A necesitar A un contador Que estaban Facilitando Todo Que ibas a entrar Al portal Y toda la información Iba a estar ahí Para que Nada más Te dieras Casi casi Clic ¿No? Pero Pues no es cierto O sea La contabilidad No es dar Clic 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 Y ya está Mi información Presentada Hay que analizar La información La deducibilidad Que se cumplan Otros requisitos De fondo Y no nada más De forma Cuando hacemos Una declaración Entonces Eso nos ha Hecho muy complejo La cuestión De poder Tener la certeza De que estamos Haciendo bien Las cosas Más aún Yo veo que Muchas empresas Están acostumbradas Porque todavía Lo están A que contratan Personal Para el área De facturación Sin tener Una Educación Académica O Profesional Adecuada Es decir Era muy común Que contratabas Una muchachita De preparatoria Un joven de prepa Que está Apenas estudiando Una carrera Cualquier carrera Y lo ponías A hacer las facturas Tú mira Aquí nada más Lo que te digamos Que factures Aquí en el sistema Te metes Le das Clic Clic Y mandas la factura Y ahora ya no es así Ahora tienes que cumplir Reglas Estar verificando Que los impuestos Estén bien Etcétera Etcétera ¿No? Y eso nos está Originando Que muchos documentos Al día de hoy Se siguen emitiendo Mal Y entonces ya los Contribuyentes Como que saben Ya aquí se ve En esta gráfica Yo ya no tengo La certeza Que lo que estoy Haciendo O lo que me están Haciendo Sea lo correcto Eso es lo que yo Percibo En la realidad Pero bueno Como otra pregunta Aquí de las que Tenemos preparadas Es este Bueno Elsa ¿Cómo está Realizando las auditorías En este momento? Estamos hablando De las invitaciones Pero entonces Las auditorías ¿Dónde llegaban Los auditores Y se sentaban En tu oficina Y te la Dame una Sala de juntas Y aquí voy a estar Viviendo un mes Dos meses Tres meses ¿Ya no existen? Ya no es como era antes ¿No? Y creo que la pandemia También llegó a acelerar Un poquito más todavía El que fueran Todas las revisiones Ya electrónicas ¿No? Por ejemplo Yo trabajé por ahí En un despacho Como auditor de estados financieros En Iguay Y en aquel entonces Las revisiones Cuando eran facturas En papel todavía Pues eran eternas No tenías que llegar A una empresa Digo Aunque una auditoría Estados financieros Vas para dictaminación Pero tenías que llegar Y revisar todo En papelito ¿No? Ahí en los leffors Las facturas Todo manual ¿Qué pasa ahora? Que para el mismo auditor Estados financieros Como para el mismo SAT El tener O poder revisar Toda esta información Es mucho más sencillo O sea Ya no es muy común Que el SAT Manda un ejercito De auditores Contadores Abogados A una empresa Y revise todo De ceros ¿No? Ya tiene realmente El SAT Toda esa información Lo que decíamos Ahora El 80% De las operaciones De las empresas Va autorizadas Por el SAT A través del timbrado ¿No? Lo que facturamos Lo que me facturan Lo que pagamos Lo que cobramos Las dóminas Los estados de cuenta Bancarios Y todos a fin de cuentas Mandamos todavía La contabilidad electrónica Mes con mes Al mismo SAT Entonces tiene toda esa información Ya Y en tiempo real Antes teníamos como que La idea de que solamente El SAT auditaba Al contribuyente grande ¿No? ¿Por qué? Porque le será muy caro Hacerlo con el pequeño contribuyente ¿No? Ya no Ya como son revisiones Automáticas y electrónicas La verdad es que ya puedes Revisar de manera automática A través de un De un robot Digamos que toda la información De los FDIs Ve y compara Lo que tú timbraste Contra lo que reportaste En el pago provisional Y si no coincide Requerimiento Y es algo muy rápido ¿No? De hecho por ejemplo De cómo Cómo ha Cómo ha incrementado La rentabilidad Digamos de la fiscalización Por parte del SAT ¿No? En 2017 Cuando ya existía Incluso factura electrónica Complemento de nóminas Vemos que por cada peso Digamos invertido Parte del SAT Para fiscalización Digamos que recaudaba 50.8 pesos Decíamos Ya existía La factura electrónica Lo comentabas Tanto tú Que el sexenio actual Es quien de alguna forma Le va a tocar cosechar Toda esa Esa implementación De las tecnologías De información del SAT O de la factura electrónica En general Pues ha logrado Que por ejemplo En 2020 año de pandemia Pues ve Realmente ¿No? Aún con la pandemia Que impulsó aún más La fiscalización digital Pues se fue por cada peso Invertido Llegó el SAT a recaudar 144 pesos Ahora en 2022 De enero a junio Que es este estudio Por cada peso invertido Por parte del SAT Logra recaudar 135 pesos ¿No? Entonces es exageradamente Rentable Esta forma de Fiscalizarla por parte del SAT Entonces ahora Ya no se va a fiscalizar Únicamente al contribuyente Grande Sino que ahora realmente Se va a fiscalizar A cualquier contribuyente Sin importar el tamaño Porque toda esa información Normalmente la tiene El día del SAT ¿No? Oye Y algo que yo les he dicho A mis radioescuchas Y además Es que ya no nada más Se está fiscalizando Al contribuyente Sino se está fiscalizando A todo aquel Persona mayor de 18 años Que tenga una cuenta bancaria Claro Porque pues acuerda Que ya nos obligaron Al tener 18 años Te tienes que registrar En el SAT Y si por alguna razón Tienes una cuenta bancaria Y estás depositando La tanda Los ahorros Etcétera Y estos son más de 15 mil pesos Pues el banco Les va a informar Y el banco Les va a pedir Le vaya a hacer llegar Una invitación Porque el banco Le va a decir ¿Cuál es tu dirección? ¿Tu correo? ¿Tu teléfono? Ya ven que ahora Los del banco Tienen que ir hasta Tomar una foto De la casa Para verificar Que exista Entonces ¿Qué va a suceder? Pues que a todo mundo Nos está revisando A través de estas Como dijimos Que son análisis A través del robot Que tú mencionas ¿Verdad? Que son Algoritmos Que únicamente Suman y restan ¿Verdad? Y fácilmente Pueden entrar A esta información En estas En estas revisiones Que está haciendo el SAT Han estado mencionando O el temor de mucho Es el de los famosos EFOS Este Me suenan Como a película El señor de los anillos ¿Verdad? Por eso Pero este Estos Estos EFOS Que les tenemos miedo Yo les tengo miedo Porque Ahora resulta Que yo le puedo Comprar a alguien Y en un año Dos o tres años Esa persona Se transformó Lo mordió Ahí el vampiro No sé Se hizo un EFO Y ahora ya Lo que le compré No es deducible Pero si yo se lo compré O sea ¿Cómo la ves Con esto de los EFOS? ¿Cómo los EFOS Y EDOS Y demás ¿Verdad? ¿Qué está haciendo el SAT Con ellos Y por qué Nos pueden causar Tantos problemas? Claro Recordemos que Que me acuerdo muy bien Antes de la factura electrónica Por ahí en Digamos Dos mil once Doce para atrás Cuando empezaba La evolución De la factura electrónica Vamos a hacer un corte Antes de que agarres vuelo Perfecto Vamos a hacer un corte En cabina Gracias Nos están avisando Regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Este Ahorita platicamos esto Al aire De los De los De los EFOS Y los EDOS Pero Pero sí es cierto A mí sí me Me dan miedo O sea Fuera de broma Porque yo puedo Tener una operación Es más A mí me detectaron A mí me llegó De esas famosas Invitaciones Y me dijeron Tienes operaciones Con un EFOS Y luego Y reviso Y eran dos mil pesos Algo así Pero de hace tres años Y lo reviso Y pues era un taller Mecánico Que le había hecho Tres servicios El de la afinación Y luego El cambio del agua No sé Y me decían Es que las tienes Que eliminar Oye pero pues Lo hice Y son mil seiscientos pesos Algo así Dicen no Pues entonces Esos ya no son deducibles Y tienes que presentar Tus declaraciones complementarias Y si no Aguas O sea Si es un problema Muy fuerte Eso Yo siempre he dicho Que eso está generando Incertidumbre fiscal Sí O sea Yo para mí Es un ejercicio Cerrado Pagado Con sacrificio No sacrificio Pagué mis impuestos Como pude Y ahora resulta Que están mal Porque una persona Que yo desconozco Hizo algo mal Y la realidad Por ejemplo Es que Que no tienes tu forma Como empresa Al día de hoy Darte cuentas Y tu proveedor Ahorita Puedes pedirle Su constancia Puedes pedirle Lo que tú quieras Pero pues No tienes tú la certeza De que en un año Dos años O tres años Puedas salir Ese proveedor Como un EFOS Como tú comentabas Posiblemente Publicó una lista El SAT El 30 de septiembre Y hay un proveedor Al cual tú le compraste Hace tres, cuatro años Una factura de dos mil Dio dos mil O más También la realidad Un millón O dos millones Un millón Que la realidad Es cuando hizo facturas Más grandecitas La realidad Es que sí hubo Un gran abuso Del contribuyente Del tema de EFOS Yo me acuerdo Antes Antes pues Que eran facturas De papel Pues era una chulada Y a la fecha Todavía muchos contribuyentes Se la sigue jugando Para estar Evadiendo impuestos A través de compra De facturas Porque también Pagarro que es complicado Yo siento que es como Mucho de lo que está Haciendo esta administración O sea Si algo no funciona Pues mejoralo No lo destruyas Por completo Pero con los EFOS Pasa igual O sea Ha habido abuso Y ha habido las empresas Que han salido De miles de millones De pesos ¿Verdad? Pero habemos las empresas Que vamos Y compramos algo De buena fe O deja tú Hay empresas Que se convierten En EFOS Por el famoso Artículo 69 Donde Oye Es que fui No te encontré Entonces te mando Al listado De empresa inexistente Y te vas a convertir En un EFOS Tarde que temprano O la persona Se enfermó Con la pandemia Algunos Me ha tocado el caso Se murió Con la pandemia Ya no hubo seguimiento Lo dan como no localizado Y de pronto aparece En la lista Y como aclaras Y a lo mejor En mi caso Fueron poquito Dos mil pesos ¿No? Pero pueden ser Diez mil pesos Al mes Durante Dos años Pues ya Me hacen daño Sobre todo Insisto Muchos de los que nos escuchan Pequeñas empresas ¿No? Que los afectan Y los dejan Tienes treinta días Para aclarar O sea Los treinta días Todavía no le puedo cobrar Al que me debe Todavía ando Organizando mis cuentas Si quieres Que ya te ande aclarando Lo que le compré A no sé quién Va difícil ¿No? Sí Más que la materialidad No es tan sencillo No es como que le digas Mira aquí está la factura El pago es lo de menos Ya quieren contratos Y quieren un mundo De pruebas también Que pues hace que sea Que hace que sea mucho más Rígida las operaciones De las empresas ¿No? El pedir demasiada información Para poder comprar O gastar algo Es medio complicado Todo eso Yo creo que ahorita Que entremos Este Si quiero hacerle Mucho hincapié Yo tengo Pues ya varios programas En varios años Con estos Que les hago Mucho hincapié En eso ¿Verdad? O sea Traten de dejar Todo la materialidad Que ahora le llaman Ese término Este A la vista Agreguen La impresión Y lo ponen ahí Muchos clientes Me dicen Oye Es que ya no se necesita La papelería ¿Verdad? Digo Pues a mí Todavía me ha tocado Que en alguna revisión Fíjate lo que está pasando Aquí en Chihuahua Tengo varios clientes O me ha tocado Algunos clientes Conocer casos también Que se atrasan Una semana Todavía no siquiera Termina el mes Y no han pagado Sus impuestos Obviamente son empresas Que tienen impuestos Altos de IVA Y etcétera Y el gobierno Del estado Ya les está requiriendo Auditoría del mes Que no han pagado Es decir Por ejemplo Al día 29 Ya me está Vamos a suponer Ahorita noviembre Estoy en 29 Debí de haber pagado Octubre El día 17 Los impuestos No lo pagué Estamos una semana más Te llega una auditoría Por el mes de octubre Y quieren ver los papeles ¿Eh? Quieren ver los documentos Y la impresión De las polis Y todo eso Y decimos Pues no que La simplificación En la documentación Y todo eso Y pues en realidad No es tan Tan así ¿Verdad? Ya estamos al aire Ya nos están escuchando Continuamos Estábamos tocando Con Hans y con Eduardo Expertos en el área De la ¿Cómo le podemos llamar? La informática En el área fiscal De las empresas ¿No? Como la herramienta Que ellos han desarrollado Yo la estoy usando Estos días Y estoy feliz Por eso es que me atreví A invitarlos Al programa al aire Y ahorita estamos platicando De los cefos Y los cedos ¿No? El daño Que le pueden causar A una empresa ¿Me comentabas ahorita Algo antes de irnos A pausa? Sí, comentamos Que el tema de los cefos Creo que los contribuyentes Abusamos mucho Del tema de los cefos Cuando eran facturas En papel O incluso factura electrónica Donde es la manera Pues más Más este Pues común De evadir impuestos Donde compro una factura Con un proveedor X Le da la vuelta Vía no sabes dónde Y luego traes el dinero Vía sindicatos En efectivo A través de N cantidad de esquemas ¿No? Pero siempre parte De la compra De una factura A una empresa Que tiene el riesgo De ser un cefos ¿No? Aquí el tema Con los cefos ¿Cuál es? Que si Como comentas al rato ¿No? Que tenemos 30 días Para poder contestarle Al SAT Y poder comprobar La materialidad De que la operación Que tuvimos Con ese cefos Que es una empresa Que factura operaciones Simuladas Si fue real Y no fue simulada ¿No? De lo contrario Nos convertiríamos En un E2 Que un E2 Es una empresa Que deduce Operaciones simuladas ¿Qué pasa? Si yo no logro Dar materialidad A los 30 días En automático Es información O ese Ese gasto No es deducible Y el IVA no acreditable Y conlleva muchos problemas ¿No? Que el más grave De ellos Podría ser Que nos cancelaran Los sellos Digitales Es decir Ya no podríamos facturar Ni nos podrían facturar O sea Literalmente Te para la operación De un jalón Es súper importante Que para las empresas Y no dejemos únicamente Esto al contador Regularmente Quien se utiliza Operaciones con EFOS Hacer esos esquemas De evasión Digamos Es el dueño De la empresa El director de la empresa Para pagar Menos impuestos Para pagar Menos ISR Menos sims Del empleado OTC ¿No? Entonces todo esto Implica que Que tengamos Como contribuyentes Como directores Como empresarios Como contadores Tengamos Digamos Esquemas Para poder revisar De manera automática Si es que hay operaciones Con EFOS ¿No? Porque eso sucede Las operaciones con EFOS Regularmente No van a ser proveedores De ahorita Yo creo que Ahorita una constancia Mi proveedor Para que me pueda facturar Algo No sirve de mucho Porque regularmente La revisión de EFOS O la lista de EFOS Lleva un atraso De dos a tres años Es decir Es probable que salga Una lista de contribuyentes Pensemos En el mes de noviembre De dos mil veintidós Que Con el cual Yo tuve operaciones Hace dos, tres, cuatro años Entonces yo tendría Treinta días Para probar la materialidad De una operación Que tuve yo Hace dos, tres, cuatro años Y no Corro el riesgo Nuevamente De que me puedan cancelar Mis ceros digitales ¿No? Y es un tema Pues que me paga Completamente Es grave ¿Verdad? Porque Imagínate Llegar a Como dices tú Te congelan la operación O sea No puedo facturar No puedo cobrar Por lo tanto Ni te pueden facturar Entonces Pues me matan ¿No? Como empresa Me pueden liquidar Con una operación Que Y luego Yo insisto ¿Verdad? Ahora sí sé que hay ese abuso O que ha habido ese abuso De empresas Pero puedo llegar A tener una operación Con un EFO Con una empresa Que por un error Por una omisión Porque no la localizaron Por lo que tú quieres Se convirtió en un EFO No atendió No contestó en tiempo Ella tampoco Y me llevan Y me llevan Entre las patas ¿Verdad? Y pueden hacer Operaciones chiquitas Y operaciones millonarias O sea Es muy grave Y todavía siento Que muchas personas No le han dado La importancia A los EFO ¿No? Después Yo siempre me he preguntado Bueno Ya 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 esa empresa Se convirtió en EFO Ya Ya la castigaron Y lo que tú quieras Pero muchas veces Son personas físicas ¿Qué va a pasar años después? O sea ¿Van a seguir siendo EFO Toda su vida? ¿O va a prescribir A los 5 A los 10 años? Y luego Bueno Esos son temas fiscales Que a mí sí me causan Mucho ruido Porque al final de cuentas También a esa persona Que lo convirtió en EFO Le cancelaron sus sellos Y si es una persona física Tiene derecho A trabajar Y a vivir Y a comer Y todo eso ¿No? Entonces ¿Hasta dónde puede llegar Lo grave con esto? Claro Voy a cambiar un poquito de tema Porque creo que ya De películas de terror Ya pasó Halloween Ya le vamos a cambiar Porque eso sí Me quita el sueño La verdad Los famosos EFO Este Y otra de las cuestiones Este ¿Cuáles son los cambios Más importantes Que vienen ahora Para enero Para la factura 4.0? Yo he tratado En los programas Darle como cuchillito de palo Estarlos mencionando Pero ya De repente Nos modifican algo Y ahora Pues como A mí me oyen Todos los lunes A ustedes no Y ustedes son expertos A lo mejor Ahora ustedes Si les hacen caso ¿Verdad? ¿Cuáles creen Que son los cambios Que más nos van a afectar O que tenemos Que estar más pendientes Con lo que entra ahora Del 4.0 en enero? Porque entra el 1 de enero O sea Si yo quiero El día 1 de enero Ya no voy a poder hacerla Si no estoy actualizado En cuanto a sistemas Y en cuanto a la información De mis clientes A los que les facturo Mira Para mí El cambio más importante Es el CFI de pagos Con ahorita Eduardo Voy a platicarnos Un poco más a fondo De cómo tenemos Controlarlo Hemos trabajado mucho Ahí en Isia Audita Que es una herramienta Como comentabas Que ayuda a automatizar Controles internos Y un enfoque Que hemos tenido Principalmente Ha sido también El tema del CFI de pagos Que es súper importante Entonces para mí el CFI de pagos Es el principal cambio Que tiene el SAT Otro que es un poco Más latoso Que realmente Por más que queremos Entender por qué Lo puso el SAT No la llamamos Ni pie ni cabeza Que ahora quiere empezar A validar Cuál es el código postal Y cuál es Y que la razón social O el nombre De la empresa Del receptor Digamos de mi cliente Esté tal cual Como sucedió de alta En el SAT Eso El SAT lo había quitado En el CFI 3.3 Porque decía Con el puro RFC Es suficiente Pues sí, claro Porque con el puro RFC El SAT ya sabe Cuál es el domicilio fiscal Sabe cuál es El nombre de la razón social El régimen fiscal Y ahora volvimos Como para atrás Ya tiene la información Tal cual es como Oye Me la pide a mí Me dice Oye Dámela Yo qué se la pido A mí Digamos que se la pido a él Para que me la dé a mí Para que se la pueda entregar yo a él Como que no tiene mucho sentido Hay cambios en catálogos Que creo que no va a ser Un gran impacto Para el contribuyente O el que factura realmente Sino más para el solito Software de administración Hay también el que Por ahí el cambio Del esquema de cancelación Ahora con motivos Que él hizo también muy complejo Que tengo mis sospechas Que lo puede echar para atrás O que haga un más simplificado todavía Por lo menos esa Donde para cancelar Tienes que relacionar Con el nueva cancelación Y luego no puedes cancelar Algo que tenga una relación Como que ellos mismos Hicieron bolas Exactamente Como que le hizo un becario Por ahí de segundo semestre Universidad Y hasta después tuvieron que decir Bueno, síguenos haciendo Como lo hacíamos antes No hay problema Porque ya vimos que no se puede Así como quisimos O sea, lo hizo yo creo Alguien que en su vida Ha facturado Sí, que no conoce un proceso De ninguna empresa Sí, está cañón Y para mí el cambio Más importante Que hay que tener Mucho cuidado Y mucho control interno De poderlos emitir Ojo Y no a partir de enero Porque el CFDI de pagos Lleva existiendo Desde el 2018 Es ese cambio Que hay en el CFDI de pagos ¿Quieres, Eduardo, platicar un poquito ¿Cuál es el principal cambio Que hay en el tema De CFDI de pagos Y cuáles controles Tenemos que implementar? Me lo platica después del corte, Eduardo Vamos al último corte Y regresando Me platicas A grandes rasgos Este CFDI de pago Claro que sí Gracias Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Yo en lo personal Con nuestros clientes Es con lo que más hemos batallado Precisamente con el CFDI de pago No le han dado la importancia De emitirlo O solicitar que se los emitan Entonces se quedan facturas Eternamente sin pagar O sin cobrar, ¿verdad? Y o te lo ponen con otra fecha Los de son de dólares Nosotros que estamos en la frontera Ya ahorita los de dólares Ya más o menos están controlados Pero era clásico Que venían con el tipo de cambio de uno Entonces le digo Imagínate Pagaste 20 mil dólares Al tipo de cambio de uno Entonces el SAT Para el SAT Pagaste 20 mil pesos Y en sus cuentas Al desglosarle el IVA Le va a desglosar el IVA 20 mil pesos Que nada que ver Con 400 mil pesos Que son El tipo de cambio promedio ¿No? Entonces ¿Qué va a generar? Una diferencia enorme Del IVA Que estás acreditando Contra el IVA Que el SAT Tiene que tú Que tú Pagaste a través De los complementos De pago ¿No? Entonces ese tipo de cosas Yo he estado viendo Que aún al día de hoy La gente no le está dando La importancia Adecuada ¿No? Todo esto lo vamos a poder Estamos en pausa Así que este Es buen momento Con la herramienta Que ustedes tienen ¿Verdad? Estar vigilando Esos complementos de pago Con Iseudita Nos va a ayudar A todo eso Es una de las nuevas Características Que le acabamos De agregar Guillermo Justamente O sea Vemos ahí La importancia De estar controlando Tanto la emisión Como la recepción Del CFI de pago Vemos que no es Un tema trivial O sea No basta Con que tengas Un RP Con el cual Tú emitas O en el cual Tú captures También los pagos Sino que necesitas Una manera Mucho más efectiva De poder estar Controlando Periodo por periodo Que aquellos Facturas Con método De pago PPD Tenga su complemento De pago Y este Y también Algo que Que también Creemos importante Es que aquellas Que tienen PUE No tengan Un complemento De pago Porque también Eso sucede ¿No? Oye Ahí están Duplicando El ingreso ¿No? Exacto Pues al final De cuentas El sistema Te deja hacerlo Entonces emitas Una factura De contado Y luego Le emitas Un complemento De pago Entonces Para el SAT Tú Tú cobraste Dos veces Ese IVA Y el SAT Ya ves Cuando haces Las invitaciones Nada más Te pone Lo que sale A favor De ellos Y lo que sale A favor Tuyo Lo omite Completamente ¿Verdad? Sí, sí, sí Lo que es para mí Viene Y digamos Que ahí no se aplica El sentido común ¿No? Porque podría decir Bueno, SAT Aplica el sentido común Pero no Es que también Esto lo hacen Los sistemas informáticos En el sistema informático Hay una factura PUE Que se asume Que está pagado O cobrado De contado Y luego hay un complemento De pago Relacionado con eso Bueno, pues está El doble El doble ingreso El doble acreditamiento Lo que quieras Como le quieras llamar Entonces a mí Sí me llama la atención Eso Yo he estado Como cuchillito de palo Con nuestros clientes En el programa de radio Diciéndoles Con los que me escuchan Que tienen que tener Mucho cuidado ¿No? Entonces qué bueno Que esta herramienta Nos puede ayudar Ya yo en la prueba Que he estado haciendo De la herramienta Ya me han llegado Correos de errores De CFD Ahorita Al día de la semana pasada Que emitieron Como PUE Y aparte Le agregaron Un complemento De pago ¿Verdad? Entonces es imposar Dices Por favor Tenemos Ahora Lo interesante De esto Es que eso Nos debe de llegar En el mes Que lo estás haciendo Porque ahora Con los plazos Tienes cinco días Para emitir Complementos de pago Las cancelaciones Que se van a poner Difíciles el año Que entra Entonces Si tú le envías La información mala Al contador Y el contador Lo detecta Porque a veces No lo detecta Lo va a detectar Hasta el siguiente mes Ya cuando ya no puedes Corregir O cuando no le vas a decir A tu cliente Oye Cancela esa factura Porque está mal hecha Así que te la vuelvan A refacturar Pues sí Pero ya estás En otro mes Se va a duplicar El ingreso La página del SAT Para hacer el pago Provisional Ya trae cargado Lo que facturaste Entonces Ya no te deja Disminuirlo Hay que meter Una complementaria Y ya vienen Más problemas Continuamos En Solo Negocios Radio Vamos al aire Eduardo y Hans Este es Prácticamente Terminamos unos minutos Todavía Este Si quisiera Que nos platicaras Entonces De esta parte De los complementos De pago De cómo En esta herramienta Ahorita También estábamos Platicando Que el día de mañana Vamos a tener Y aprovecho Para hacer una invitación Es un taller Que es completamente Sin costo En donde vamos A enseñarles Esta herramienta Que ustedes tienen A utilizarla En beneficio De la empresa Y nosotros Ahora sí Que no vamos a tener Que tener una bolita Mágica Para saber Qué me va a pedir El SAT Yo ya voy a saber Qué hice mal Y lo voy a poder Corregir antes Nos vamos a También a ver Un poquito El futuro En cuanto a Qué me puede Requerir el SAT O qué estoy Haciendo mal Y la ventaja Es que también Vamos a ver El pasado Porque vamos a ver Lo de los últimos Cinco años Es algo que me gustó De la herramienta Que ustedes Que ustedes tienen Y que me hicieron El favor De darnos Este taller Gratuito Aquí para Para Juárez Para quienes nos Escuchan por el radio Para nuestros clientes Que va a ser El día de mañana De manera virtual Va a ser un taller Que quienes gusten Nos pueden dejar Un mensaje Aquí en la página De Conafi Y les mandamos La liga Para que se Se inscriban Y tengan El beneficio De este taller Que es Este Completamente gratis Y no es más Que Que veamos Qué está haciendo El SAT ¿No? Con nuestra Información Y nosotros También poderlo hacer Pero platícanos Del CFDI Entonces 4.0 Y pues Qué más Podemos llevar Para tener El control De los complementos Primero hay que entender Que la forma Como el SAT Controla los impuestos En base a flujo Es por la combinación De método de pago En la factura electrónica Y el CFDI de pago Por eso es tan importante El CFDI de pago Las facturas Con método de pago PUE O pago Una sola exhibición Se asume Que son pagadas O cobradas En momentos De la expedición De la factura Sin embargo Las facturas Con método de pago PPD O pago en parcialidades O diferidos Son pagadas O cobradas Para efectos de flujo En el momento En que se recibe El pago porcial O total de la factura Y se expide El CFDI de pago Por lo tanto El CFDI de pago Debe de generarse Por el emisor De una factura electrónica Cuando se expide Dicha factura electrónica Con método de pago PPD O pago en parcialidades Y diferido Y se recibe El pago parcial O total De dicha factura O a más tardar Como ya lo dijiste Hace un momento Guillermo Al día 5 natural Del mes siguiente De no hacerlo O no cumplir Con los requisitos Establecidos En el código fiscal De la federación El emisor De la factura electrónica Y por tanto El emisor Del complemento de pago Se haría A crear una multa Que va a ser Los 15,208 pesos Hasta los 87,350 pesos Va a ser una cosa ahí Esas multas Son por cada documento Que tú estés emitiendo mal Por cada operación Por cada En el mes Ah hiciste más Y entonces en el mes Te voy a multar por esto O me puede estar multa Y multa Y multa Y multa Sí Me puede estar multa Y multa Y multa Y además Puedo tener el riesgo De que puedas Clausurarse el establecimiento Lo cual todavía Es mucho peor ¿No? Una clausura De establecimiento Un plazo de 3 A 15 días De acuerdo a lo establecido En el código fiscal De la federación Pero por el lado Del contribuyente Que debe de recibir El complemento de pago Me refiero Al contribuyente Que efectuó el pago Debe asegurarlo De recibirlo En tiempo y forma De otra manera No podría deducir El gasto Ni podría acreditar El IVA correspondiente Hablando ya Propiamente De lo que es La versión 2.0 Del complemento Que entra en vigor A partir del 1 de enero Del 2023 Y que va en concordancia Quiero decir Que entra en vigor De manera obligatoria Porque Ya está funcionando Y que eso va en concordancia Con el CFD 4.0 Hay básicamente Tres cambios En el complemento El primero Se incluyen nuevos campos Para identificar Si los pagos De las operaciones Que ampara el comprobante Están objeto de impuestos El segundo Se incluye un nuevo apartado Con el resumen De los importes totales De los pagos realizados Expresados en moneda nacional Así como los impuestos Que trasladan Y el tercer cambio Importante Tiene que ver Con que se identifican Los pagos A cuentas de tercero Entonces estos cambios Hacen mucho más factible Para la autoridad El que pueda controlar Todo este tema De los impuestos En base a flujo Por eso es bien importante Llevar un control De los CFDs De pagos emitidos Y recibirlo Básicamente Son dos cosas Asegurarse De emitir el CFD de pago Cuando se expide una factura Recibida con método De pago PPD Entonces básicamente Lo que tenemos que hacer Pero hacerlo De forma manual Es complicado Es complicado Tengas poco O mucho volumen Y ahí es donde está La propuesta nuestra Con la través De nuestra plataforma De esto poderlo automatizar Es muy sencillo Simple y sencillamente Es apretar algunos botones Ya lo veremos En el taller de mañana Para efecto de que En un solo listazo La empresa puede darse cuenta De aquellos CFDs De pagos faltantes Es que es bien importante Y les voy a poner Unos ejemplos Ahorita precisamente Antes del programa Estaba platicando Con un cliente Que su proveedor Importante Estoy hablando de facturas De más de un millón De pesos cada factura No le emitió Unas facturas Adecuadamente Entonces no puede Acreditar ese IVA Y cada factura Estamos hablando De más de 200 mil Pesos de IVA Entonces me decía Es que no le haces Allá me urge Porque necesito La opinión positiva Y quiero presentar eso Yo presento Tu pago de impuestos Nada más que vayas A pagar como Casi un millón De pesos más de IVA No hay problema ¿Por qué? Porque a alguien Se le pasó Emitir sus facturas Adecuadamente En el momento adecuado Entonces Fíjate el costo Que puede tener Cuatro o cinco facturas Que nos están faltando En un mes En la contabilidad Eso es por un lado A mí me pasó algo Hace el mes pasado Recibí equipo De cómputo Para unos clientes Pagué el flete A la compañía fletera Que normalmente Como son menos de dos mil pesos Lo pago en efectivo Esta vez eran nueve mil pesos Hice transferencia Todo un show Para poderle pagar A la compañía Me emiten mi factura Y al mes siguiente Que estoy revisando La contabilidad Resulta que esa factura Está cancelada ¿Por qué? Ahora todo el mundo Te dice Es que El SAT me pidió Que la cancelara ¿No? O te dicen Es que no te puedo Cancelar Para facturar Porque el SAT no me deja Cosas así ¿No? Que dicen Oye yo me dedico a esto Sé que la cancelaste Por algo La factura estaba bien Pero si no me doy cuenta Hablamos luego Luego Yo Oye refactúrame Pues ya me la refacturaron Pues yo iba a perder Pues yo iba a perder ahí Pues eran No sé Mil y tantos pesos De IVA Más la de Si yo soy persona física Pues échale el 30% De esos nueve mil pesos Pues me iba a costar Tres, cuatro mil pesos Ese detalle Entre el IVA Y el ISR Que hubiera tenido que pagar Con una operación De nueve mil pesos Que me cancelaron Y que me di cuenta En el momento adecuado ¿Sí? Manualmente quizás Entonces esas son las cosas O las herramientas Que tenemos que Que tener a la mano Para evitar ¿Sí? Aquí es donde entran ustedes ¿No? Donde nos van a ayudar Tanto para detectar Que nos emitan Los FDIs Y las facturas Correctamente En el momento adecuado Y que Pues tampoco nos cancelen Facturas sin avisarnos ¿No? Porque también ese era Un problema con el SAT Por eso es que ahora Ya únicamente Nos va a permitir Cancelar facturas En el ejercicio No lo había puesto en el mes ¿No? Y luego después ya dijeron Bueno en el ejercicio Pero es un Un asunto delicado Para muchas empresas Porque también jugaban A eso ¿No? Híjole Bájale los impuestos Pues cancélate unas facturas Y ya con eso Le bajamos a la utilidad Y ya no nos Y como el otro Ni cuenta se va a dar También pasaba mucho eso ¿No? Entonces Es importantísimo Tener eso ¿Qué cambio tú detectaste En los esquemas de cancelación Aprovechando que toca ese tema? Se fue el sonido Hans Ahí está Perdón Sí Sí El esquema de cancelación Es muy similar A como era en 2018 Pero ahora le agregó Otro control adicional O doble ¿No? Que es el tema de los motivos Que yo creo que esa parte Debe cambiarla ¿No? Como estaba anteriormente Estaba muy bien Que sí está bien Que hay restricciones Para el tema de cancelaciones Pero ya al poner los motivos Se me hizo Ya demasiado ¿No? E internamente Para los autores del SAT Tampoco funcionaba muy bien Un tema ahí Con lo que comentabas mucho De detectar muy bien los errores Justamente mañana en el taller Lo que Lo que los invitamos Que tengan a la mano su fiel ¿Por qué? En ese taller Gratuito Van a poder meter su fiel Y vamos a ayudarles A detectar E implementar controles internos Para que puedan Detectar de manera inmediata Cualquier error Cualquier omisión Cualquier cancelación De un CFD Pues posterior A la emisión Es decir Si alguien me canceló Una factura Un proveedor O alguien de ventas Una factura En el mes de noviembre Que fue emitida En octubre Que fue emitida En septiembre En mayo En febrero En 2021 2020 Es una broncota Porque realmente Eso implica La información Que yo reporté Al SAT En pagos provisionales Ya no está Como la tiene el SAT Al día de hoy ¿No? Es importantísimo Justamente detectar Todo eso Y siempre decimos mucho ¿No? Más que manera oportuna De manera inmediata Porque muchos El contador Lo que hace Es que a final del mes Tú decías muy bien ¿No? Oye Yo ahorita que estoy En noviembre Que ando haciendo El pago provisional Que apenas cargar La información A mi sistema contable De octubre Si yo te me doy cuenta Que hay un error Una omisión O algún tema Algún escenario Que pueda poner en riesgo La deducibilidad De mis FDIs Del mes de octubre Ya es muy tarde Si yo Ya en noviembre Cancelo facturas de octubre Que traen un error Una omisión O algo Ya es muy tarde Ya como dice Lo vemos A toro pasado ¿No? Entonces Pues bueno Es el inmediato También ya se nos hizo tarde Se nos acaba El tiempo Del programa De veras Es un gusto Que me hayan acompañado En este programa Desgraciadamente Tuvimos unas fallas técnicas Al principio Ahorita lo vamos a dejar grabado Y lo vamos a transmitir En las redes sociales Algunas personas Me estuvieron preguntando Ahorita En lo que arrancábamos Espero mañana Quienes nos quieran Escuchar en este taller Que van a ofrecernos A través de la Virtualmente De la red Es sin ningún costo Nada más hay que registrarse Ahorita pongo la liga también Y pues con esto Nos despedimos Eduardo Hans Muchas gracias En verdad Por darme su tiempo Para yo poderlo compartir Aquí con la gente De Ciudad Juárez Y que nos están escuchando A través de las redes sociales Y espero que En otros programas También lo tengamos Gracias Al contrario Guillermo Gracias por la invitación Y recuerden Esto no es personal Son solo negocios Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!